buenos días amigos aquí estamos en la finca don pancho aquí en el aliar durango que colinda aquí con el pueblito les voy a mostrar aquí estoy en el huerto de mi casa este es el último durazno que me queda lo voy a obsequiar a mi amigo el soto ya que pues él es un amigo ya de bastante tiempo corredor también está el otro blanco el último durano de la temporada verano 2021 soto se lo va se lo va a adjudicar gracias por venir aquí a la finca don pancho aquí en el pueblito colindando con el hallar aquí va a cortar este vídeo lo van a ver obviamente bueno estos son los abuelitos duraznos es un grano mezclado entre pisco y negra harina más o menos su color final es amarillo aquí no me quedan los limones aquí quedó sedón deja la tierra que se purifique con el sol y va a escalar más para cualquier gracias denle like al canal suscríbanse y compartan el vídeo